Es un día muy especial para nosotros, estamos muy contentas. Quiero saludar especialmente a todas las maestras jardineras, no solamente las que estamos trabajando, sino todas las que pasaron por los distintos jardines de nuestra localidad. Hay que hacer una diferenciación semántica aquí, lingüística. El día del maestro se agasaja al maestro, el día del profesor al profesor, el día del alumno a los alumnos, es decir, cada uno, cada actor social dentro de la escuela, tiene su día. Pero ustedes, siempre generosas, y hablo en femenino porque son la mayoría, han decidido dar su día para los más chiquitos. Nunca se dice el día de la maestra jardinera, se dice el día de los jardines. Claro, se dice el día de los jardines y en realidad hoy se recuerda a Rosario Vera Peñalosa, que fue una docente que trabajó especialmente para la infancia, fue una de las pioneras, entonces hoy por eso se recuerda el día de los jardines de infantes, en homenaje a Rosario Vera Peñalosa. Y se festeja el día del maestro, el día del maestro. Nosotras somos profesoras de educación inicial, pero lo festejamos todas juntas, con la escuela primaria, con todos los docentes, sí. Bien lo decías vos, Rosario Vera Peñalosa, toda una pionera con lo que ello significa, con los pros y los contra, con un montón de ideas pedagógicas que surgían de ella y que no siempre eran bien recibidas o muy bien aceptadas, ¿no? Exactamente, y hoy en día nosotros, es nuestra tarea y sigue siendo nuestra tarea revalorizar el nivel inicial. Un niño que no cumple el nivel inicial no está en las mismas condiciones cuando empieza la escuela que el niño que ha pasado, por lo menos por la sala de 4 y 5. En realidad, ahora tenemos el beneficio también de tener la salita de 3, pero como no es obligatoria, no todos los niños vienen, pero es muy importante el paso por el nivel inicial. Ya no es un lugar como antes se concebía, un lugar donde el niño venía a jugar. El nivel inicial es un lugar de aprendizaje, donde todos los días los niños aprenden un contenido, las maestras están preparadas, tenemos una propuesta curricular que cumplir, como la escuela primaria. Entonces, el juego es un método, una estrategia, pero en realidad los niños están todos los días aprendiendo. Se aprenden conceptos de lengua, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, valores. Exactamente, todos los campos de conocimiento, lengua y literatura, matemática, ciencias naturales, sociales y tecnología, educación física, expresión plástica, artística y música, todo, educación física, ya lo dije, sí, todos, todas las áreas. ¿Cómo es venir hoy, en este día especial? Porque a medida que pasan los años, la maestra jardinera es la que más queda expuesta en cuanto a sus emociones, a sus sentimientos y los recuerdos. Me imagino que ya desde que comenzaron el día, desde que venían para la escuela también, el feliz día seño, el chau seño, el hola seño, inclusive de gente ya grande que hasta trae sus niños. ¿Cómo es el prepararse para el día de los jardines? Bueno, para mí es un día muy especial porque yo soy alumna de este jardín, yo vine cuando tenía cuatro años al otro edificio, por supuesto, y bueno, vine al jardín, después fui maestra de jardín hace 32 años que trabajo en este jardín, por eso ustedes vieron a la salida que me saludan mis alumnos, que son hoy los papás del jardín, así que por supuesto, son muchas emociones para mí, es como mi casa el jardín. Hablamos siempre y hemos compartido también con otras colegas este concepto de, bueno, para ser profesional en el jardín de infantes hay que mezclar la objetividad, pero la subjetividad tiene que estar a flor de piel, porque si no hay amor, si no hay afecto, los chicos lo perciben y no se trabaja de la misma manera. Exactamente, es una empatía que tenemos que tener con ellos como si fuéramos las mamás, acá en el jardín somos profesionales, pero somos también un poco las mamás de todos, así que sí, por supuesto, las emociones, el cuidado que tenemos que tener y la confianza que los papás es un compromiso tan grande, porque cuando empiezan y nos dejan en nuestras manos el tesoro más grande que ellos tienen, que es su hijo y nosotros tenemos ese compromiso tremendo de cuidarlo y enseñarles. Así que sí, es muy importante nuestra tarea. Hablábamos de los niños, de algunos que ya son grandes y traen a sus pequeños también, pero veíamos en las imágenes también que particularmente en la institución, además de aquellos años que ya tienen algunos años, hay otras que recién van haciendo los primeros pasos. Y también es importante para ellas, ¿no? Digo, el apoyo, la contención para ir creciendo profesionalmente, porque en algún momento serán las que tomen la aposta del jardín, ¿no? Exactamente, todos los años tenemos alguna maestra nueva. Este año se inició Daniela Giraudo, que es la primera vez que trabaja en el jardín, que también fue mi alumna, así que las señoritas de sala de tres empezaron el año pasado su primera experiencia como docentes, así que es un aprendizaje continuo de docentes que aprenden y de niños que aprenden. Y nosotros que, bueno, estamos acá como el referente para ayudarlas, para que el día de mañana quieran al jardín como lo que... Yo lo que más quiero es que ellas lo quieran al jardín como yo, que les quede esa pertenencia que nosotros tenemos a este lugar. El espacio físico también es muy importante y ustedes han experimentado un cambio hace algunos meses atrás cuando abandonaban ese nidito allí donde tantas experiencias, recuerdos y emociones han quedado para empezar a escribir una nueva historia en este jardín. Y recuerdo que en aquel momento muchas señas decían, nuestro jardín es aquel, a este todavía le falta el olorcito a jardín. ¿Qué ha pasado de un tiempo a esta parte? ¿Han podido ponerle ese impronte, ese sentimiento, ese sello personal también a estas paredes? Por supuesto que sí, ya estamos felices de estar trabajando en este lugar y es como que quedó un sueño del otro jardín. Nos encanta este lugar, es maravilloso, tenemos espacios para todos, es un edificio realmente modelo. Quien venga a verlo encuentra un lugar muy especial, que todas las salas estén conectadas, que tengamos espacio para todos. Es hermoso el jardín, lo estamos disfrutando mucho. Nos costó desprendernos del otro lugar, que era nuestro lugar, pero ya estamos acá, ya estamos felices. No te robamos más tiempo, muchas gracias por esta nota, pero sobre todo y en tu nombre muchas gracias por la tarea, por la actividad que aquí se realiza, tal como se realizaba en el otro edificio también. A veces las condiciones eran mucho menos, el espacio era más reducido, pero el amor era el mismo y los recuerdos también han quedado para aquellos que han pasado por aquel jardín y que hoy traen, o algunos tienen la suerte de traer a sus niños a este edificio nuevo, pero que sigue teniendo el mismo corazón, ¿no? Exactamente, y quiero en esta ocasión, que ya que viniste a visitarnos, contarles que el jardín cumple 55 años, ahora el 3 de junio. Entonces estamos pensando en hacer actividades con el multiespacio cultural, vamos a hacer una muestra, el día 3 lo festejaremos acá en el jardín, pero después vamos a llevar todos los recuerdos que tenemos del otro jardín y vamos a organizar una muestra con el multiespacio Martelli, así que allá van a poder, después vamos a difundirlo para que puedan ir a visitarlo. Y bueno, especialmente saludar a quienes fueron siempre las maestras del jardín, a la señorita Toche, la señorita Delia, a la señorita Titina y en ellas a todas las señoritas que tuvimos acá en el jardín.